Bueno chicos desde la mitad del mundo ya comenzamos nuestro viaje a Bahía de Caracas estamos más o menos a unas seis horas y hoy día vamos a estar en el paseo shopping así que con la gente allá también les mando un abrazo después de uno de los primeros conciertos que hicimos ahí en Bahía yo quiero ser guerrero miren dónde nos encontramos a estos más o menos de unos 20 minutos de distancia de Bahía de Caracas desde Chone a la ruta Bahía encontramos esta maravilla donde podemos ya ver el brazo de mar y allá al fondo podemos ver la ciudad de Bahía de Caracas donde vamos a cantar hoy día así que muertos de hambre vamos pero con todas las ganas de visitar esta ciudad maravillosa que me encanta Bahía y 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 que viene gritando y nunca que se escuche fuerte porque las mujeres matan en Bahía esta tarde hemos terminado nuestro show aquí en Bahía de Caracas y a mis espaldas tengo el cuento más largo del Ecuador para que lo vean una maravilla de verdad, es hermoso el puente que conecta Bahía de Caracas con San Vicente y acá tenemos el paseo de shopping donde actuamos que un día no hay estuvo increíble así que, bueno ya nos despedimos nos vamos a ir a Quito gracias por todo Ecuador y por el cariño y nada, les digo a todas gracias chau 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 chau